Porque si hay de repente comentarios, o sea, como el que hablamos de que, wey, sí, estoy tomando Starbucks porque Starbucks, ¡qué mamador, vato! Sí. Esa gente tiene que arreglar cosas en su vida. Algo no está bien. Tu vida se va a acabar. Tu vida, cada segundo que pasa es un segundo menos. O sea, hay un relojito arriba de ti que está en reversa y cuando llegue a cero te vas a morir. Cada segundo es un segundo menos. Si estás tirando segundos para tirar mierda en internet, ¡guau! Sí. ¡Qué hueva! Pues ya acelera el pinche reloj. Sí. O sea, qué puta, a ver... Es que está bien cabrón porque sí pasa eso, pero también esa gente es la que hace que todo este algoritmo de redes funcione. O sea, todas las redes están diseñadas para que ese cabrón se enoje. Sí, pero wey, es que cabrón. También, espérate, wey, no sé qué chingados tengo yo. Tú tienes una cara muy... la gente se desahoga contigo. ¿Qué hago? ¿Que la gente siente la necesidad de comentar conmigo? Métete a tu Instagram, métete a tus clips, 10 comentarios, 12 comentarios, jiji, jaja, sale uno con Jacobo, 400. Pero tienes... Todos tienen que dar su puta opinión. ¿Quién te la pidió? Tienes el lead factor, o sea, la neta es... tienes el lead factor, o sea, porque sí, los clips contigo generan... ¿Cómo, wey? ¿Por qué? No sé, wey. Soy un chico normal. O sea, a mí me caes muy bien, eres a toda madre, pero también somos muy diferentes. Entonces siento que mi gente está acostumbrada a una forma mía de ver las cosas, o parecido a lo mío, porque a veces a mí también me lleva la chingada con comentarios, wey, o con cosas que digo. Pero como somos... es que literalmente es la magia de este podcast, o sea, son dos posturas muy, muy diferentes y dos formas de ver la vida muy diferentes. Entonces ese choque hace que los clips sean dinamita, porque son dinamita los clips. Entonces eso de que, wey, pues sí, de la chingada que alguien se desahogue conmigo, contigo, por X o Y, pero pues también es el motor de todo, wey. ¿Pero qué es? ¿Cómo hablo? Me acento. ¿Que digo palabras en inglés? No, porque yo también digo... Bueno, pero es que yo también... Que soy moreno. Yo también recibo esa mierda, wey, o sea, yo también recibo mucha mierda. De repente, pues en Twitter también por eso ya dejé de tuitear. Claro, sí, no, Twitter está muriendo. Hay, wey, hay cuentas de mamadores que se dedican, o sea, que todo el tiempo me traen a mí de bajada. A tirar mierda, ¿por qué, wey? Sí. Sí, y es pura raza que nunca va a mostrar su cara. Sí. Y te dice la clase de persona que es. Sí. O sea, que, wey, baja la mirada cuando me veas en la calle, cabrón. No vas a poder ver los ojos, la neta. O sea, toda esa raza que tira mierda en internet, es de que, cabrón, cuando me veas en la calle te vas a poner nervioso, wey. Sí. Y es eso. O sea, es... Sí, la gente que te llega a tirar mierda a los ojos es... No hay. Sí, no hay. Nadie va a llegar contigo y te va a decir, no me gustó tu pote. Sí, o es gente que tiene cuentas nada más para tirar mierda porque ni siquiera ellos se sienten orgullosos de la mierda que están tirando. Es que hay que ir a terapia. ¿Por qué? Porque la neta es que nunca estás orgulloso después de que pierdes la cabeza. Siempre que le dices, es un pendejo chingas a tu madre, nunca estás orgulloso de eso, wey. Entonces, a la misma persona le da vergüenza, entonces hace una cuenta falsa para poder desahogarlo y que no le dé vergüenza que sale su nombre, wey. Es que hay que ir a terapia, la neta. O desahogar tus frustraciones en otra cosa. Está hablando... Hace... De hecho, esta semana se cumplen como 500 años de la caída de Tenochtitlán. Ok. Que es como la ciudad en el centro del país, la cual era como el reino mamón de Cuauhtémoc. Y, pues, obviamente llegaron los españoles, se juntaron con gente de Tlaxcala y los tlaxcaltecas fueron y acabaron. Y aparentemente traían esclavos los españoles y los esclavos traían viruela, creo. Y la viruela acabó con millones de personas en este continente. Y, sí, hace 500 años sucedió eso. Entonces, en el Zócalo se está celebrando, están haciendo como una estructura. Y, pues, obviamente estoy diciendo mal toda la historia, seguramente. Sí. Pero, ajá, están haciendo como una estructura y van a celebrar la caída de Tenochtitlán y el inicio de México. ¿Cómo lo es México? Que somos un cagadero de un montón de cosas. Hace poquito estaba hablando con una chava de eso y somos muy parecidos ella y yo. Porque somos como iguales. Y me dijo, es que, ¿sabes? O sea, le dije, es que estábamos hablando sobre grupos de personas y cómo nos trataban ciertos grupos de personas. Ella me dijo, es que tú y yo somos del mismo color, cabrón. O sea, somos de un color que los morenos no nos consideran morenos y los blancos no nos consideran blancos. Y estuvimos hablando de los españoles y el que otro ese. ¿Y sí? Y no sé si es eso. ¿No tengo un grupo yo? ¿Será eso? O sea, contigo. Digo, seguramente hay gente que odia, hay gente que me odia a mí mismo por todo lo que digo. Es fácil sacar el contexto y yo no me estoy victimizando. Simplemente, y estas cuentas, pues, güey, cualquier cosa que digo me lo van a usar en mi contra. Seguramente hay gente que te odia por tu cara, que te odia por tu voz, que te odia porque eres una persona muy feliz o muy ruidosa, muy gritona, güey. ¿Qué es que? ¿Qué pedo? Pues son proyecciones. Saludos a la raza. Sí. Saludos a la raza que se identifica con esto que acabo de decir. O sea, de que hace como 500 años hubo una mezcla, hubo un cagadero y hay muchos mexicanos que son morenos y al mismo tiempo tienen pelo. Otros españoles tenían pelo y los nativos americanos eran morenos. Entonces, esto es la mezcla. Y hay mucha gente que es más español que nativo y hay mucha gente que es más nativo que español. Y pues somos un cagadero de cosas muy interesante. Ahí viene el mes de septiembre y seguramente estaremos hablando del país. Sí. De este hermoso país. Pero sí, hay ciertas personas que están como a la mitad, que son como los hijos de los bastardos. Y aquí estoy. Pero pues a la vez te puedes, o sea, estás bien con los dos, pero a la vez no te sientes así. Intento, intento, pero hay grupos que te dicen tú no eres... Digo, la neta, todo ese pedo de tratar a alguien diferente por su cuerpo es una pendejada. Hay gente pendeja en todos lados. Hay gente pendeja de muchos colores, de muchos sabores. Como hay gente muy inteligente de todos lados. Ajá, claro. Nada más que... Bueno, aquí andamos generando comentarios. Saludos a todas las cuentas que nos van a... Tirar amor, la neta, si alguien está viendo este clip... Porque la neta es que el amor no se comenta, el odio sí. Eso es la mayoría silenciosa, es gente que le gusta lo que hacemos, pero no lo comenta. Entonces, pues manifiesten. Sí, y son una cantidad enorme. Sí. Tú ves los videos y dices que, güey, un millón de vistas, ¿cómo? Sí, tienes cien comentarios. Y de un millón de vistas hay mil comentarios. Sí, y mil comentarios aumentando madre, pero pues tiene quince mil me gusta. Entonces son quince mil personas que realmente le gustó el video. Nada más que el odio como que no te da ganas de compartirlo. Ah, hace poquito pasó lo de... Digo, el amor, perdón. Pasó lo de Brendan Fraser. ¿Te acuerdas de este güey? Era un actor, salió en La Momia. Ok. Salió en Tarzán, hizo Tarzán alguna vez. Bueno, este actor era estrella de acción de los noventas. Y obviamente, pues crece. Y de pasar treinta, tienes ahora cincuenta años. Hay los dos cincuenta años que está un poquito más gordito, se está quedando pelón. Y es un tipazo. Nada más la vida, o sea, ahora es un poquito más viejo. Y la gente como que le tiró mucha mierda. Y quién sabe por qué pasó, pero el güey decidió desaparecer hace un rato del mapa. Y ahorita está empezando a... está volviendo a actuar. Sí. Hizo un en vivo con fans. Porque va a sacar una película con Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Y una fan, o sea, el güey dijo, sí, estoy un poquito nervioso. Porque va a volver a actuar y hace mucho que no lo hago. Y la fan le dice, güey, lo vas a hacer muy bien. Estamos apoyándote y la gente en internet te quiere y te estamos apoyando. Y ojalá que te vaya muy bien. Y el rato como que lo ves de que, oh, shucks, man. Es de que el güey que está a punto de llorar. Porque como que le faltaba ese comentario buena onda en su vida de, hey, vas a estar bien. Y es de, muchas veces no comentamos eso. O sea, tú nada más estás leyendo Cake, estás leyendo Mugrero. Pero hay muchas personas que también dicen, hey. O sea, no sé, como que igual y nunca está de más soltar ese buen comentario a alguien. Ni siquiera a nosotros. De que, ay, lo está diciendo porque quieres. No, 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 pero, güey, ve por la vida y dile a alguien un cumplido. Sí. Yo me acuerdo de las veces que alguien, completos extraños, me han dado cumplidos en la calle. De que, güey, eso está con madre. Oye, está chido esto que estás haciendo. Ah, huevo. ¿Cómo es? Es el pedo del internet que, como no hay un feedback ante el insulto, lo normalizas. Por ejemplo, eres un pendejo de que, seriamente, haces una cara de que, y yo me siento que, oh, mamá, está culero lo que le dije. O sea, tienes ese feedback desde niño, güey. Le dices de que estás fea a una niña, ves que empieza a llorar y dices de que, vergas, ¿qué me pasa? O sea, como que tienes ese feedback negativo ante el insulto. En internet comentas, te desahogas y, como la persona no lo ve reaccionar, lo normalizas, güey, entonces, eventualmente, estás tirando mierda por todos lados, güey. Lo comentas y te vas. Pero, pues, te olvidas de que es una persona la que está del otro lado. Es un ser humano, güey. Y, pues, no, o sea, en la calle no vas y lo insultas. No porque me tengas miedo, yo soy una persona imponente, güey. O sea, es la neta. O sea, pero no lo haces porque sabes que te vas a sentir mal. Va a pasar algo. O sea, que, güey, es una... No mames, no es... No, dile pendejo a alguien en la calle y las chances son que alguien te dé un putazo en la cara. Bueno, independiente, yo, o sea, si alguien me dice pendejo al mal, yo no le voy a dar un putazo, güey. La neta, o sea... Yo sí. Yo no le daría un putazo, nada más, pues... Güey, o sea, si me dices pendejo de la nada y no te sientes más, pues el del problema eres tú, güey. O sea, yo qué chingados te hice para recibir un pendejo de tu parte, güey. Incluso aunque opinemos distinto. Sí. No justifica ir a la calle a decirle a alguien eres un pendejo. No sé, güey, pero... Es muy extraño el odio en internet. Está interesante, pero bueno. Es fascinante también, pero es muy extraño. No sé, ayer me desvelé leyendo DMs de gente diciendo... Jacobo, quiero que sepas que hay cafeterías locales. Y es de que... Gracias. Es que también es un rabbit hole que a mí del Chile no me gusta explorar. Sí, hay que alejarnos tantito de los comentarios, ¿no? Porque también los buenos es... Generas una dependencia y pues este güey que está diciendo que es un actor, pues el hecho de que necesitaba ese mensaje de apoyo, pues es un síntoma de que abrió la puerta para que su estima personal dependa de la opinión de terceros. E idealmente no debe ser así, güey. Idealmente tienes que ver lo que tú hiciste o lo que a ti te gusta y evaluarlo y sentirte bien o mal dependiendo de lo que hiciste. Y no esperar un de que a huevo. Sí, hazle. Porque luego, si le das sí, eventualmente, si llegas a la audiencia incorrecta, pues te acabas volviendo un personaje súper radical, güey. Imagínate que empiezas a decir puros discursos radicales en contra de algún grupo de personas y te empiezan a aplaudir los güeyes que odian a ese grupo de personas, pues vas a ponderar y te vas a hacer un personaje, güey. Mejor evalúa con tu propia intuición. El algoritmo educa a las personas. El algoritmo hace personajes, güey, y por eso hay tantos personajes en internet, porque es raza que le hizo caso al algoritmo. De que, ah, comenté esto y tuve muchas vistas, entonces cada que vea un post de este güey voy a comentar lo mismo. Y así creas a gente rara. Sí, literal. Con el paso del tiempo. Con las notificaciones activadas listos para comentar lo mismo porque quieren tener likes en su perfil o quieren que les suene su celular porque pinches likes son una cáncer aquí. ¿Qué es eso? O sea, si te pones a pensar, por eso también es tan explosivo el hate, porque quieren recibir tu respuesta que los va a acabar baleando. O sea, es lo que quieren, tu respuesta, güey, que los va a acabar baleando. Sí, es un mundo bastante enfermo en el que vivimos.